Voy a llevar chicas de estas maquinitas para ponerlos. Entonces vamos a poner gas, amigas, porque ya casi no tengo gas. Hola chicas, andamos en Walmart. Estamos con los niños. Vamos a agarrar leche. Y van a comprar unas cositas para el baño. Me gusta comprar este arroz con leche. Verán que rico que está chicas. El señor rico. De un Oreo. No, mejor Oreos. Vamos a llevarle unos. Yogurt con Oreos a los niños. Y necesitamos huevos. Y unos de sobrantes para el baño. Mami, ¿vamos a la escuela? Sí. Y los huevos. Más, tienes que tenerlo más tiempo. ¿Qué andamos haciendo, Juan Marana? ¿Venimos a la tienda? Ok, listo. Voy a llevar chicas de estas maquinitas para ponerlos. Ah, sí papi. Compré. ¿Van a creer que vine a comprar refil de estos? Y no llevé las maquinitas. Pensé que tenían a casa. No papi. Voy a llevarme dos de estas. Y unos desodorantes para el baño. Me encanta la temporada de otoño-invierno. Estos olores están súper deliciosos. Me fascina todo lo que huele a pino, chicas. Así que vamos a llevar. Ay, pero no hay individuales. Oh, este está delicioso. Miren. Este que dice Fallen Night. Está rico, rico, chicas. Ah, sí, acá está el de pino. Este es el de pino. Está riquísimo. Y vamos a llevar una carnita para hacer hamburguesa mañana. Porque va a estar mi hermana en casa y mis sobrinos. Vamos a llevar mis platitos. Porque, bueno, no quiero labrar platos, chicas. La verdad, a veces se cansa uno. Se van a llevar estos pequeños. Y servilletas que no tengo servilletas en casa. Sí, me necesito un diálogo. Los knackes de estas. Son más económicas. Sí, me necesito. Ok, eso es el pino. Eso es el paño. Sí. Oh, podemos ponerle algo aquí. Y el otro te vas a comer. Vamos a llevar queso para las hamburguesas. A mí me gusta este. Porque se derrite súper rico. Vamos. Y... La carne. Y el pan. Mira la muñequita que ha dado la niña. Qué bonita. Es muy bonito. Es más bonito. Es muy bonito. Y él tiene una hermana. Ah, necesita un peperoni. Peperoni. Vamos a llevar una bolsita. Peperoni. Sí, pero hay bien poquitito. Y ustedes comen de eso bastante. Mami, mi piso. Sí. Vamos por el pan. Ok, me necesito poner esto al top de oro. Mami, ¿ya? Mami, ¿ya? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Hola, amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Ya estamos a día miércoles. Y voy acá a poner gas. Voy a ir a recoger a Alan a su escuela. Entonces, vamos a poner gas, amigas. Porque ya casi no tengo gas. Y pues ya necesita. Por acá anda la chillona. Se llama Bella. Bella, la chillona. Esta vela siempre llora cada vez que anda en el carro. Y me quito mi vaso porque me lo va a lamer esta perrita. Y está chillona de mamá. Así que, amigas, vamos a poner gas. Y nos apuramos porque tengo que ir a recoger. ¿Qué creen, amigos? Que estoy hablando con ustedes aquí que voy a poner gas. Y que no me acordaba que hoy era el día de la prueba, supuestamente de alerta. Y me asustó porque estaba aquí hablando con ustedes. Y que cae la alarma esa, la alerta de emergencia, supuestamente. Pero bueno, chicas. Ya pasó. Todo bien. No pasó nada en el cielo. No pasó nada a nuestro alrededor. Que nos tenían con un... Ahí... Con un miedo en las redes sociales que iba a pasar algo hoy. Pero bueno, gracias a Dios que no. Aquí estamos, sanos y vivos. Déme en chance. Voy a ir a poner gas. Casi se me anda saliendo la vela del carro, amigas. Esta... Esta niña bien chillona cree que... No sé, se estresa mucho cuando anda en el carro. Y... Ay, iba a comprar el Powerball. Ay, que ahora no ando cambio. No ando cash. Quiero comprar el Powerball, amigas. Porque me gano unos cuantos millones. Déjenme, voy a ver. Si al caso. Me compré unos boletitos del Powerball, chicas. Y... Pues hoy se juega. Y no sé cuántos millones de dólares están en el juego. Así que déjenme suerte. Porque me quiero ser millonaria. Como ven. Así que... Pues... Me compré unos boletitos, amigas. Eh... Ahorita ya voy a recoger ala. Y ese me está haciendo tarde. Y... Aquí... En esta escuela. Se hace una gran fila de carros, amigas. Y los carros se están estorbando en la carretera. Ahí. Es un poco... Como un caos. Más o menos. Entonces. Ah, pues. Estaba yo hablando con ustedes. Y que suenan las alarmas. Ay, Dios mío. Se me había olvidado. Estuve tan pendiente de eso, amigas. Por varios días. Que resulta que ahorita se me... Como ando a las carreras. Se me olvidó por unos minutos. De que a las 12 y 20 iba a sonar. Pero exactamente eso no... Bueno, el reloj de aquí del carro tenía 2 con 18. Así que... A eso me refiero a morir. Y van a sonar los televisores. Que la radio. Que todos los teléfonos y todo eso. Entonces. Pero bueno, amigas. Así que nos vemos hace ratito. Ya estoy aquí en la escuela. De Ala. Y pues todavía no habían tantos carros, amigas. Pero vieron que gran fila la que se hace aquí bastante. Que les cuento. Ya no comiendo unos stacks de nueces. Les cuento, amigas. Pues que he comenzado un plan de dieta. Para bajar de peso. Y estoy tomando el producto de Jess You Can. Y la verdad, amigas. Súper recomendable. Este producto está muy bueno, chicas. Bueno, a mí lo personal. A mí sí me está resultando. Primero comienza uno con un detox. De 7 días. Y bajé 7 libras. En una semana, amigas. Gracias a Dios. Porque yo pensé. Que ya no podía bajar de peso. Más. Pero miren. De verdad que está buenísimo el sabor. De las. El que reemplaza las comidas. Están ricos. Las barras de proteína están buenísimas. Las bebidas hidratantes. También. Que más se le pone la fibra. Bueno, son varios productos los que te vienen en el paquete. Ese producto. Es por 7 días para desintoxicar el cuerpo. Limpiar los. El colon y cosas así. Y ahorita ando tomándome la bebida hidratante. Que contiene. Sábila. Y el sabor está súper delicioso. Este sabor es de mango. Hay de piña. Hay de diferentes sabores. Está riquísimo, amigas. Esto te ayuda a tomar más agua. O sea. Porque como tiene un saborcito a fruta. Entonces te ayuda a tomar más agua de lo normal que uno toma. Porque. Mucha gente no le gusta tomar agua, ¿verdad? Entonces. Yo sé que no es. Se mira todavía el gran cambio. Porque. Pues. Necesito bajar muchas libras más. Pero bueno. Así que. Ahí vamos, amigas. Y pues me ando comiendo estas nueces. Este es un snack más saludable. Y tienes que comértelo con un puñito de la mano. Así. La cantidad que debo de comer. Y comer comiditas más saludables. Reemplazar el desayuno en la cena. Para no comer tanta grasa. Hacer ejercicio. Que es muy importante. Y pues. Ahorita ya me va a llegar mi otro kit. Que es. Después de desintoxicar el cuerpo. Tienes que tomar ya un. Como un tratamiento, amigas. Es un. Ay. ¿Cómo se llama esta palabra? Bueno. Ahí. Es lo. El paso siguiente. Pues. Para. Seguir bajando de peso. Entonces. Ahí. Cuando venga mi producto. Se lo voy a enseñar. Cuando llegue a la casa. Les voy a enseñar. Lo que es el dedito. Que está súper buenísimo. Amigas. Se los recomiendo. Pruébenlo. Y la verdad. Que sí ayuda muchísimo. Bueno. La persona a mí. Sí me está ayudando. Amigas. Así que. Pero también. Uno tiene que poner un esfuerzo. Para poder bajar de peso. O sea. Amigas. No es fácil. Pero. Poco a poco. Se logran las cosas. Así que vamos a comer. No es ricas. No es ricas. Y la vela. Se me queda bien. No le puedo dar nueces. Porque creo que los palitos. No pueden comer esto. Además. Ella comió cuando vino. Antes de traerme la de la casa. Pues ella comió. Son ricas. Ricas. Bueno. Bueno mis amigas. Nos vemos un ratito. Unos momentos después. Buen provecho amigas. Miren. Yo ya. Casi terminó de comer. Pero les quiero mostrar. Lo que estoy comiendo. Últimamente. Pues vegetales. Vegetales. Así medio salteados. Con aceite de aguacate. Un poquito de puré. Ensalada. Y un poco de proteína. Pueden ser pescado. Una carne sin grasa. Pollo. Y pues. Con mi. Agüita acá. Súper deliciosa. Sabor a mango. Y ya casi terminó de comer. Amigas. Así que. Está súper. Súper. Delicioso. A mí me encanta comer. Así con vegetales. Verduras. Y todo eso. Chicas. Las ensaladas. 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 Las ensaladas.